Y un mes de prisión preventiva a un hombre que hizo mal uso de los símbolos patrios, esto es en Villa Mella. Un comunicado se hizo donde de parte de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo establece que José Miguel Segura Nolasco fue detenido por fiscales en compañía de agentes policiales durante una operación que se llevó a cabo en un negocio de su propiedad localizado en Villa Mella. La nota agrega que en dicho negocio fueron ocupadas distintas evidencias que establecen el uso indebido de los símbolos patrios, entre ellas un letrero tipo valla, 71 cajas de cartón para pizza, 206 calcamonías y publicidad del escudo, la bandera y el mapa de la República Dominicana en los que utilizan los colores del mismo y el escudo de la República de Haití.